Vamos en este lunes a dar los buenos días, a saludar y de inmediato a pasar al discurso, al discurso, que belleza. Bueno, sí, 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 al análisis de nuestro compañero Calil Michel Bresbo. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe. Porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis anotaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, hijo, don Isabel, mis compañeros de inside y outside de cabina. Y por supuesto, los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir. Vengo ahora, un minutito. Oh, qué sexto, bueno. Estoy mirando. Qué sexto, bueno. Vamos a pasar con el comentario del conde mientras tanto, entonces. Adelante, sí. Bueno, bueno, muy buenos días a nuestro querido coordinador José Luis Mendoza, a nuestros compañeros de cabina, a la dirección de este medio. Y por qué no, a nuestro insumo principal, que es el pueblo dominicano, que siempre nos acompaña en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, hoy se celebra 179 aniversarios de la independencia dominicana. Pero por igual, conforme establece el artículo 114 de la constitución dominicana, el presidente de la república cumple con una obligación. Una obligación de índole constitucional de rendir cuentas ante el Congreso Nacional. Rendir cuentas es un término acuñado que viene de, sobre todo, del mismo mundo civil del llamado contrato de mandato. Donde una persona llamada mandante asigna a otra, llamado mandatario, a realizar una gestión. Para que en su nombre realice actos, un acto o actos jurídicos. En este caso, una de las características de este contrato, que es el mandato, es la rendición de cuentas. ¿Qué es esto? Bueno, yo te envío, yo te mando, conforme al mismo nombre de este contrato, a realizar una acción, una actividad por mí. En términos estrictos, un acto jurídico, a firmar un contrato, a concluir una transacción, un acto de negocio. Y sencillamente, cuando tú concluyes, tienes la obligación de venir ante mí, que soy el mandante, quien te di ese mandato, esa orden, a decirme lo que hiciste. Bueno, pues en eso consiste esta rendición de cuentas, haciendo la analogía con este mandato. Y precisamente así es. El pueblo dominicano es precisamente el que funge el rol demandante ante el Congreso Nacional. El pueblo dominicano es, en el marco de la democracia representativa, la representación del pueblo dominicano. Y precisamente, ese pueblo dominicano es quien le da el mandato al presidente de la República para realizar su gestión de gobierno. Bueno, pues, por vía de consecuencia, ese presidente de la República tiene la obligación de explicar a ese pueblo, que está expresado en ese Congreso Nacional, de qué ha hecho, qué ha realizado, qué ha ejecutado. Y no es más que uno de tantos mecanismos de control que tiene nuestro sistema institucional para hacer que las autoridades, que la administración, cumpla con su función. Esto cae dentro del marco de la teoría de los subsistemas. El sistema de rendición de cuentas no es más que un sistema más para producir, un subsistema más para generar o para producir los resultados que se busca en la realización de la administración pública en el ejercicio del poder. Este mecanismo de control, a él se le adjutan los mecanismos de control interno, formales, como es la Contraloría General de la República, los mecanismos de control externo, como es la Cámara de Cuentas, que se supone debe realizar una gestión también de control respecto a la administración. Por igual, uno de los subsistemas de control que tiene la administración pública es la defensoría del pueblo, aunque no se concibe, muchos piensan y lo ven alejado de esta función de control, por lo, vamos a decir, lo incipiente que es todavía en nuestro país la gestión realizada por el defensor del pueblo. Es decir, que este conjunto, este ecosistema de subsistemas dentro de los que se incardina la rendición de cuentas no está más que destinada para que la administración, y en este caso el máximo representante de la administración pública, que es el presidente de la República, cumpla con los objetivos trazados, cumpla con administrar, cumpla con mejorar las condiciones de vida de aquellos de los que ha recibido un mandato. También se incardina dentro de lo que es el sistema de control y contrapesos de los poderes del Estado, dentro de aquella teoría constitucional que generó en los nuevos estados nacientes, como Estados Unidos de América, Francia, luego de sus revoluciones liberales, la división de poderes, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En ese orden, el poder ejecutivo rinde cuentas ante el Congreso, en este caso un sistema presidencialista, un sistema parlamentario, bueno, se rinde cuentas ante el Parlamento, como una forma de mantener ese control y balance. Checking balance lo dicen los ingleses. Ese control y balance es parte de nuestro sistema democrático. Ahora, retrotallándonos a lo que establece específicamente la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana es muy clara cuando señala qué es lo que tiene que hacer el Presidente de la República, en qué consiste la rendición de cuentas, y lo trata en dos artículos, el 114 y el 128, específicamente en el numeral segundo, literal F. En el 114 dice que es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la Administración Presupuestaria, financiera y la gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal F, de la Constitución. ¿Qué es lo que dice ese artículo 128? Que el Poder Ejecutivo, con todas sus dependencias, todos los ministerios están obligados a presentar la memoria de todas las gestiones realizadas durante el año anterior. Debe entregar esas memorias al Congreso Nacional para que el Congreso, a su vez, haga esa función de control respecto a lo realizado, a lo ejecutado, y ver si lo proyectado, lo presupuestado, se ejecutó conforme fue proyectado. Asimismo, el mismo 114 señala que debe estar acompañado de un mensaje explicativo de los proyectos macroeconómicos y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados, y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado, aprobada para el año en curso. Y aquí se refuerza este sentido de control. El presidente, aunque en nuestros países se convierte en una figura intocable, una figura impenetrable, ante quien todos se inclina, este es el momento en que es el poder que debe inclinarse a cumplir con una obligación que es decirle a ese mandante que es el pueblo dominicano representado en ese Congreso Nacional que ha hecho y que ha realizado. Este año hay muchas expectativas, al igual que todos los años, con relación a lo que pudiera el presidente de la República en esta rendición de cuentas presentar ante el país. Yo resumiría con relación a los últimos años para de esa manera hacernos una expectativa respecto a lo que va a hablar, porque no sabemos lo que va a hablar este año. Diría que si juzgamos por la historia, en el primer año su discurso se centró en el COVID y todo lo que había implicado para el gobierno recién tomando el poder afrontar esta gran crisis. Nos recordamos que el presidente tomó posesión prácticamente en un país semi-cerrado con medidas de control social, incluso el tránsito en todas las noches. Eso representó un reto, todavía con el reto de las vacunas. El país logró, y en esto fue un ejemplo para toda la región y yo digo también para el mundo, consiguió vacunas, impulsó un proceso eficiente de vacunación que hizo que nuestro país pudiera rápidamente reinsertarse en la dinámica económica normal hasta el punto que logró un crecimiento exorbitante de hasta un 12% luego del anquilosamiento que se produjo el año anterior a consecuencia del total encierro a que nos obligó la pandemia. También rindió cuentas respecto a la mejoría en los mecanismos de salud, los hospitales para poder tener más respiradores y poder brindar las atenciones suficientes a esa población que estaba demandando sobre todo esos servicios de salud. También se habló mucho sobre generar las condiciones, los medios para volver a la, en aquel momento se llamaba la llamada normalidad, volver a circular libremente, que la economía fluyera, que el turismo retornara, que desde ya nuestro país en ese momento sembró la simiente, la base para el reinicio del turismo y lo hizo bien y lo hizo de manera exitosa. Por igual en ese discurso se habló de la situación de la educación, cómo se manejó la educación, que en ese momento fuimos bastante críticos, creo que en eso José Luis Mendoza y yo fuimos bastante constantes y coherentes en que se duró demasiado para abrir, pero bueno, en ese discurso también se habló de qué se había hecho para que la educación no se sobrara. En el segundo año, el presidente hizo muchas promesas, hizo ese discurso, se caracterizó por ya la apertura de todo el sistema económico, todo el tejido productivo de la nación y por tanto ya era el momento de sembrar expectativas, de decir que se iba a hacer. Ya era su segunda presentación ante el Congreso Nacional e hizo mucho énfasis en obras de infraestructura, esencialmente en las viales, en puertos, en puertos pesqueros sobre todo, en la construcción de nuevos hospitales y eso generó una gran expectativa para todo el pueblo dominicano. En este tercer año, que hay que decir ya finalmente y para cerrar, hay grandes expectativas, sobre todo porque debe decirse que se hizo con relación a aquellos anuncios que se hicieron en su segundo año de mandato y también es crucial porque si bien siempre ha habido oposición, en un año preelectoral hay que entender que la oposición está con su lapicito, está con su lápiz esperando que el presidente de la república diga qué cosas hizo, qué cosas no hizo, qué cosas se anunciaron, qué cosas se dijeron que se iban a terminar, que se iban a concluir, que iban a estar avanzadas, para tan pronto concluya ese discurso, esa rendición de cuentas, cumplir con su rol, porque también esa oposición, como decíamos, dentro de los sistemas de control, surte un efecto de control respecto al partido gobernante. Bueno, pues hoy tendrán un banquete para degustar, hoy precisamente tendrán en sus manos los medios, los mecanismos, las informaciones para servir de auditor de todas aquellas promesas. Ya para el cierre, exhortarle, aunque ya ese discurso está hecho, al presidente de la república que se concentre más en qué ha hecho, que se concentre más en realizaciones, que administre sus palabras, que no sea demasiado excesivo en las promesas, porque apenas queda, al menos de este periodo presidencial, un año, y un año que se vislumbra un tanto difícil, sobre todo porque es un año este, el preelectoral, y el próximo año ya es un año electoral. ¡Lévatelo junto! ¡Gracias!